Hola a todos. Recientemente Elon Musk en su cuenta de Twitter dijo que su Cybertruck podría ser un fracaso. Yo soy Simona y esto es su canal electrificado. Las palabras de Elon en su cuenta de Twitter son muy claras. Siempre existe la posibilidad de que Cybertruck fracase porque es muy muy diferente a cualquier otra cosa. No me importa, me encanta incluso si otros no lo hacen. Las otras camionetas se parecen todas. Eso es verdad. Son copias de lo mismo. Parece que mi Cybertruck fue hecho por extraterrestres del futuro. ¿Qué pasará amigos si Elon está preparando un Cybertruck para enviarlo a Marte y hacer compañía a Curiosity y Surog? ¿Lo pensaron? Sin duda Elon sabe lo que hace. Desde que se presentó al final de los 2019 causó mucho caos entre los aficionados de la marca. Por su diseño tan extraño y llamativo. Digamos un modelo fuera de lo convencional. Un dato muy curioso es que en la página oficial de Tesla Cybertruck de USA podemos todavía reservar o comprar nuestro Cybertruck. Aquí están los precios que con el single motor cuestan $39,900 dólares. Dual motor como ustedes ven también se cambian los datos. $49,900 dólares. Strip motor $69,900 dólares. Otra cosa muy curiosa, aparte de los $10,000 dólares del Full Service Driving, es que para reservarlo necesitamos solo $100 dólares. Esto es muy interesante. Si vamos a ver en la página oficial de México, podemos ver que para reservarlo, aquí no tenemos los precios. Ok, solo la conducción autónoma de $177,000 pesos. Ok, pero para reservarlo necesitamos solo $2,000 pesos. Compramos, ponemos nuestros dados y con $2,000 pesos podemos reservarla. Claro, los precios en pesos todavía no los tenemos, pero volvimos sin dólares y podemos darnos una idea de lo que cuestan. Pase la revelación de su creador, ya tenemos más de un millón de reservas. ¿Y qué pasará cuando los Cybertruck estarán en las calles? Hay muchos países que no permitirán sus formas tan angular, por seguridad de los peatones. Pase lo que pase, a mí me sigue gustando muchísimo. Me gustaría de verdad poderlo ver y probarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!